Señora, ¿su nombre cuál es? Reina López Ángeles Pasadena Me comenta que usted es originaria del estado de Hidalgo Sí, somos de Hidalgo, de Hidalgo Y pues yo les doy las gracias por haberme ayudado con el piso ¿Cómo era antes la vida? Pues ahora sí que con el piso de tierra, ¿de qué manera se vivía? ¿Era muy duro? Pues sí, porque en mi casita se desagotea, cuando llega Llobisla, se desalmoja Pero Pulián es igual, que antes pues era tierra y el pueblo ¿Cuántos niños viven con usted, doña Reina? Con Llobisla, conmigo viven cuatro, dos en la primaria y ellos dos, que también ya van para allá ¿Ya van para la primaria? ¿Cómo se llaman? Él es Esteban, mi niña se llama Abril Esteban, ¿cuántos años tiene Esteban? Él tiene seis Seis añotes ya, ¿y Abril? Abril tiene tres años Tres años, ya estás bien grande Abril, ya andas para arriba y para abajo Sí, ya ¿Y si van a la escuela? Sí, ahorita pues Esteban no, nomás lo reciben a la escuela porque él tiene un problema de que no puede hablar bien Y me dijo que pues lo meta en una escuela, que te lo puedan ayudar, pero pues lo podemos meterle Sí, ¿a qué se dedica usted actualmente, señora Reina? Sí, pues yo en Madrid tenía mi tiendita, pero como le digo, pues se ha quebrado, no puedo ahorita levantarla Pero pues, ahorita ya en las fábricas pues no me reciben porque ya tengo, pues ya fue la, ya no lo recibo ¿Qué edad tiene usted, señora? Sí, yo tengo 44 años, y pues ya no, ya no me reciben en la escuela Ya he ido a buscar, pero pues no, en primera porque pues no tengo estudios, o sea, no estudié la primaria Y es también por eso de que pues, ¿no? ¿Aquí va a pasar la Navidad? Sí Sí, aquí Bueno, pues esperamos poderla visitar antes Muchas gracias, señora, le agradezco mucho que nos haya recibido Muchas gracias a ustedes Gracias por recibirnos ¿Por qué? Que le vayas muy bien Gracias Gracias Señora, buenas tardes, ¿nos podría decir su nombre? Tiene mucho que vive acá en Terrazas del Valle ¿Cuánto tiene que vivir aquí? Tiene mucho que vive acá en Terrazas del Valle ¿Usted dónde es originaria? En Nayarit, Tepic ¿De Tepic? ¿Vino de Tepic hace un año? No, este, aquí en Tepic tengo desde que no sé que prácticamente Ajá, aquí tengo un año porque me pasé aquí en mi casa y aquí en mi esposa Aquí en la casa de España y aquí, pues aquí sería un sitio ¿Cómo le ha ido con el piso? ¿Cómo se vivía antes que estaba el piso de Tierra? Tierra y todo se empolvaba y luego con la niña chiquita tenía que curarme porque todo eso le hace daño ¿Ves si va a respirar polvo? Sí, pero las alergias y todo eso ¿Sí padecían mucho de alergias? Pues no es nada con los animales, yo creo que en la tierra se van a ver mucho lo que se empolga y todo, los animales, y así pues ya no tanto, no se me empolga, no es fácil, no tengo que estar sacando toda mi tierra ni nada de eso. ¿Cómo se han sentido con el piso? Bien, mejor, porque ya aunque se hace un poquito mejor, porque con tierra y cambian mucho la apariencia de la casa. ¿A qué se dedica usted? En el trabajo en una casa de empeño. ¿Cuántos niños tiene? ¿Es la primera, Brittany? Tengo 20, voy a cumplir 21 en marzo. Está muy jovencita, ¿y aquí van a pasar navidad? Ajá, en la casa. Pues muchísimas gracias, le agradezco mucho. Ok. Salve. Gracias.